Continuamos con información vinculada a la actualidad del municipio de la ciudad de Resistencia y la reunión de Gustavo Martínez con vecinos de la capital chaqueña. Vecinos del vecinalismo 22 de mayo de 1810, que es un espacio que también participa y participó activamente dentro del Frente Ser, y continuamos trabajando en escuchar las demandas, las inquietudes, los reclamos de los vecinos que hacen a lo más importante que tiene la filosofía del Frente Ser y que también tenemos que recuperar, que es estar cerca de los vecinos, escuchar sus inquietudes, sus problemas, sus demandas, y trabajar en pos de garantizar soluciones a estas problemáticas de varias índoles que tienen que ver con cuestiones que van desde la seguridad, la videovigilancia, el monitoreo, hasta los servicios, los desagües, el alumbrado público, el estado de las calles, todo lo que hace al quehacer resistenciano, pero que también tiene que ver con una filosofía que aspiramos desde el Estado provincial y desde el gobierno provincial futuro poder atender, que es estar cerca del vecino, escuchar sus problemáticas, trabajar con ellos para mejorar las condiciones que día a día necesitan mejorar en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Realmente esto está marcando también una participación activa y una convocatoria en mi persona, realmente el acompañamiento es buenísimo y esto es lo que lleva reflejado el señor Intendente a nuestro futuro gobernador, el acompañamiento va a seguir del Partido Vecinalista 22 de mayo de 1800 días, así que estoy más que orgulloso y contento y realmente contenido, apoyado y respaldado por esta gente humilde de barrio que realmente necesitan y más que nada ese contacto y bajar la cabeza en este caso es realmente meritorio y profundamente buenísimo para la convocatoria y vernos, como yo digo, cuando bajo a los barrios en el trabajo, el cara a cara y mirar a los ojos al vecino o ellos mirando a nosotros y bajar al territorio y ver realmente las necesidades reales y no que pasen por teléfono o algo por el estilo de que uno se imagina pero la imaginación corre por un lado y la realidad corre por otro. Fue un lindo, se generó un lindo ambiente, los vecinos pudieron decir sus inquietudes, las problemáticas de distintos lugares, de distintos barrios, también hubo muchos halagos, como decís vos, hubo, la verdad que los vecinos también reconocieron el trabajo que viene haciendo el gobierno municipal y también otra vez van a apoyar a su candidatura a gobernador, así que la verdad que muy bien, una vez más convencida de que estamos en un muy buen camino porque la verdad que escuchar a Gustavo, escuchar a la gente también que reconoce las distintas obras que ha hecho y todo lo cultural, en todo lo que está haciendo con los emprendedores. Nosotros por ejemplo también yo formo parte de un emprendimiento y la verdad que hay mucho acompañamiento, así que la verdad que estoy muy agradecida.